Música Siempre que acabo de meditar me quedo como unos segundos así de decir Ostras, estoy aquí delante de esta mesa, vestido, sentado aquí en esta silla Y lo que os digo siempre, no esperéis que os levante el suelo y os ponga a flotar Simplemente a lo mejor con tal de despejar pensamientos que no paran de pasar por la cabeza Identificarlos, apartarlos y solo tenerte la respiración durante 10 minutos Y como siempre digo chicos, al igual que trabajamos la salud física Trabajamos también la salud mental, que es súper, súper importante Me he despertado a las 8 de la mañana y nada, ahora toca una mañana hacer diferentes gestiones del banco Porque quiero abrirme una cuenta de ahorro y luego también voy a tener que ir a currar Que luego os enseñaré muy bien cómo lo voy a hacer todo Pero bueno chicos, comenzamos la mañana, 8 de la mañana, estamos ya en la calle y vamos a hacer cositas Ay, y bueno chicos, ¿para qué voy al centro? diréis Tengo que hacer un par de gestiones con el banco y voy a crearme una nueva cuenta de ahorro, ¿vale? En el banco, no en el banco que he estado ahora, sino en una banca electrónica ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de gestionar mejor mis cuentas, ¿vale? Mis finanzas ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo una cuenta del banco en la cual estoy gestionando toda mi actividad como autónomo De la que me quitan el IVA, me quitan el IRPF, tengo gastos de empresa, tengo todos los ingresos De facturas como autónomo, de patrocinios, de tal Es bastante caos porque ahí también entro yo en el tema de querer yo tener la mentalidad de querer ahorrar Y para separarlo, y sobre todo para controlar más mi gasto, porque no sé, porque muchas veces me cuesta Hasta que no llego al final del mes, que no hago la contabilidad real del mes Me cuesta saber cuánto llevo generando el mes, porque varía, ya sabéis cómo funciona esto Que varía dependiendo del mes, dependiendo de cuándo te llegan el pago y todo eso Lo que voy a hacer es abrir una cuenta nueva Y a esa cuenta nueva, todos los meses voy a hacer un ingreso de mi cuenta del banco a esta cuenta Con la función de ahorrar, ¿vale? Si os preguntáis, ¿cuánto vas a ahorrar, Sergio, de tu porcentaje de lo que ganas? Recomiendan expertos y recomiendan gente que yo sigo, la cual lo tomo como referente La forma de organizarlo, cuando tú vives solo, vives por tu cuenta, con tus gastos, tus hipotecas y tal El 50% de lo que gastes lo usas para vivir, para comprar comida, hasta la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera Obviamente, yo no tengo esos gastos, así que el 50% ni de coña, eso es un montón Entonces, lo que voy a hacer va a ser un 30%, 35% de lo que gane para mis gastos de vida, ¿vale? Es decir, cafés, me gusta tomarme alguna cena y algún detalle Y luego voy a destinar un 20-25% de ahorro Y me gustaría que fuera un 10-15% inversión Eso es lo que tengo en mente En el vídeo de hoy quiero enseñaros un poco cómo, qué pinta tiene mi vida ahora mismo, ¿no? Cómo está siendo mi vida ahora que he dejado en la universidad Y sobre todo, mis pensamientos acerca de la decisión que tomé Cómo está siendo mi vida actualmente Porque sé que muchos de otros, para mí es algo normal, pero para nosotros es algo muy diferente Hay una persona con 18 años a tomar esa decisión Y cómo lo está gestionando, cómo está siendo otra transición y todo De verdad, estoy sintiendo cambios grandes emocionalmente Y pienso que va a ser muy interesante para vosotros el comentarlo aquí y el hablarlo Estamos ya en el centro, ha sido un horror aparcar, como siempre os digo Y ese es el punto negativo del coche Y nada, vamos a hacer esta gestión Y en principio, mis deberes por aquí ya están hechos Vale, ya hemos llegado a casa, he terminado de hacer las gestiones Y vamos a trabajar un rato ahora A ver, sinceramente no he notado tanto cambio realmente de haber estado en la universidad Ahora a haberla dejado ¿Por qué? Porque ya sabéis todos, obviamente, habíamos venido de un verano El verano no se hace universidad Ya acababa de aprobar todas las horas del curso pasado Y en este verano ya era, digamos, libre Y cuando empecé el curso tampoco me puse en ningún momento otra vez A empezar a estudiar otra vez y a empezar otra vez con todo Sí que es verdad que iba a clase, iba a algún sitio, a alguna gestión ¿Qué tenía que hacer? Porque si no obviamente me echaban del curso Pero no estaba yendo a clase presencialmente como si fuera un alumno más, ¿vale? Una de las cosas que quiero tratar en este vídeo Pero una de todas, sobre todo, es la parte de cómo me siento Es un sentimiento extraño, chicos Porque de toda la vida te están inculcando y te están metiendo en la cabeza una idea De esto repercute en la universidad Esta imagen vas a tener Un profesional realmente sin un título no es un profesional Que aunque yo realmente sea consciente de que eso no es así Que cada día me encuentre con casos que me lo demuestran De referentes, de auténtica gente que realmente ha conseguido grandes cosas A nivel empresarial, a nivel de su sector Pero que realmente sus estudios son mínimos Aún así me cuesta sacar esa imagen de la cabeza Entonces ahora que estoy sin carrera universitaria Es verdad que mentalmente cuesta, es más duro de lo que parece Tengo una sensación como constantemente de Ahora en este periodo de transición Como de sentirme que no voy a ser Nunca voy a llegar a ser el mismo profesional que una persona que tiene una carrera Como que aunque sea el mejor del mundo de un sector Nunca, 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 nunca será la misma altura que una persona con carrera Porque realmente es una mejor Cuando realmente es absolutamente ridículo Y de verdad, precisamente esta mañana te dio una llamada por MIT Con un empresario Que precisamente él contrata gente de marketing Y algunos de ellos que tienen la carrera de marketing Les pregunta ¿Qué porcentaje de lo que has aprendido en la universidad lo utilizas tú para trabajar aquí? Dicen, no llega al 10% Y es cuando demuestras que realmente el título es un título Y luego lo que aprendes es otra cosa Y tu aprendizaje Y tu línea de aprendizaje Y tu ambición Tu actitud Y lo que vas creciendo tú por tu cuenta Es que es imparable Y sobre todo estamos hablando de que no es una carrera de 4 años Que ya dejas de aprender Por como se te lo pone en el sistema educativo Sino que tú empiezas en el momento que tú quieras Y tú vas a acabar en el momento que tú quieras Entonces yo por ejemplo empecé en cuarto a eso A llamarme de preguntarme Y a trabajar un poco más Pues a conocer cosas A conocer historias Leer libros Como que ese aprendizaje Largoplacista Aún sigo llevándolo Y realmente es lo que más crecimiento me he dado A nivel personal y a nivel profesional sobre todo Los problemas que me he ido lidiando yo Y he tenido que ir solventando Y las fallas que he tenido que ir saltando Para poder seguir avanzando hacia ese objetivo que yo tengo Hay sectores en los que no funciona Y al igual que en la ingeniería sí que funciona Tener una carrera O medicina O carreras más científicas Que sí que es verdad que una carrera puede ayudarte un montón En los mundos de marketing De ventas De empresa Lo que más te va a enseñar No es que no necesites aprendizaje Sino que necesitas muchísimo más aprendizaje cualquiera Pero ese aprendizaje donde más vas a conseguirlo Es experimentándolo tú Y justo chicos además Mientras estaba trabajando Han llamado al timbre Y ha llegado un paquete de MyProtein Que me han regalado Que es dos chandales Que fijaros Esto no me lo esperaba yo Me lo han traído así de regalo Súper cómodos Súper guays ¿Vale? Ya veis este primer chandal así Rollito gris Para entrenar en invierno va a ir genial Y luego me han traído Este pantalón de aquí Así con el bolsillo naranja y tal Que acaba en puño Ahí como veis Y esta pedazo de sudadera Súper de buena calidad Ese material es brutal Y aquí el bordado Vamos a comer Y como estáis viendo Muchas veces las comidas tengo que hacerlas solo Porque yo llevo otro horario Y a lo mejor no me gusta interrumpirme Cuando estoy a punto de terminar una cosa Y prefiero esperar Realmente mi vida no ha cambiado mucho chicos Sigo estando igual que antes Lo único que es verdad Que sí que hay una sensación Que es lo que os estaba diciendo antes Que ahora ya no soy Una persona que Está estudiando Y que todo lo que haga además Pues mira es bienvenido Sino que realmente le he pegado un puñetazo A lo que es el sistema Y he dicho Ahora ya estoy libre Y estoy enfrentado en un mercado El cual es súper grande Y digo que es mucho más duro De lo que parece Y sobre todo es lo que Lo que hablan de que es más duro Es lo entiendo ahora Es por esa sensación que te llega Cuando te das cuenta Que todo depende de ti Y que un día seas más productivo Que un día seas menos productivo Nadie va a estar para echarte la bronca Para amenazarte con que te despide O para decirte que te baja el sueldo Tú mandas en cada momento Y tienes que seguir trabajando Que tienes que ser productivo Que tienes que aprovechar De hacer un montón de cosas De verdad que es que si no fue Porque es realmente mi misión Y lo que me gusta hacer Y lo que me apasiona Y tengo unos objetivos grandes Que cumplir Es que de verdad Que es muy difícil Sacar esa productividad Sin que no haya nadie mirándote Por eso mismo se dice Que ser emprendedor no es para todos Y por eso se dice Que este tipo de estilo de vida No es para todos Porque realmente se hace duro Se hace duro No tener a nadie Con el que puedas anotar Y decir Que ya he llegado O que me voy O sabes O sea es como Todo depende de ti Bueno chicos Vamos a entrar a la hora Otra parte nueva de mi vida Está siendo el tema De los entrenamientos Y si la verdad es que No es algo nuevo Por el tema de la decisión Que tomé sobre la universidad Sino más decisión Por la situación actual Del coronavirus Ahora mismo como veis Estoy entrenando aquí Pero bueno Os explicaré más en un vídeo detallado Darle mucho like a este vídeo Para saber si queréis un vídeo así Un vídeo hablando sobre mi gimnasio Sobre qué materiales he comprado Por qué los he comprado Sobre todo Qué rutina estoy llevando ahora Qué planificación Qué speed semanal Todo eso os lo contaré En un vídeo aparte O sea no falta El gimnasio No falta el entrenamiento Es algo primordial Ya sabéis que es uno de los pilares Del Notolia Student Así que nada Vamos a meterle a hoy Un entrenamiento de pecho Que de hecho estoy aquí grabándolo Con la gente En Twitch Aquí estamos en Twitch Con el móvil Grabando este Este directo Este entrenamiento Así que nada Sabéis que podéis seguirme en Twitch Vamos a hacer este entrenamiento de pecho Vamos a darle caña Y vamos a hacer que esto cumpla Hacia la revolución Tenemos hoy programa que grabar Así que vamos a darle cañita Hoy tenemos cosas que hacer Estoy muy curioso en el programa Os cuento ahí un poco más todo Pero bueno eso Dirección al programa Podcast de fondo Chill, relax, concentración Vamos a darle caña ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Sí, sí, luego te voy a meter Para el primer lugar No tiene la luz Que luego no se ve Espera, que me voy Eh, me voy a ir aquí Pero me eches Pero me eches No seas tonto Esto significa que estás a punto de entrar en directo Prácticamente Ah, pensaba que estaba ya esperando a alguien Vamos a grabar el programa ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien tío? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy tenemos un programa espectacular Sabes toda esa cantidad de tíos que piensan que no puede estar con una tía guapísima Y todas esas tías que se creen especiales Al final acaba con un feo Vamos a hablar de eso Contigo no ha dicho Madre mía Este programa cada día es más loco No, no, si estoy llegando a un punto Ya no sé ni cómo veréis ya Bueno chicos Y ya volvemos a casa de este apasionante día Ahora mismo son las 22.51 Como podéis observar ahí Y ya estamos en la casa Obviamente estamos ahí apurando el toque de queda Porque no hay que llegar tarde Ha sido un día muy guay Ha sido un día que más o menos representa Cómo ha sido Cómo es mi estero de día actualmente Centro en los proyectos chicos Y no penséis que por estar en la carrera No sigo aprendiendo Sigo aprendiendo un montón de cosas Sigo creciendo O sea De hecho os quiero demostrar con esto Que es que después de eso Es el sistema educativo Después de ese paso Por el sistema educativo Que por cierto no lo rechazo Simplemente Mi camino Mi contexto Y por eso he decidido tomar este camino Pero obviamente No todo el estudio en que quiere ser médico Ahí tiene que darle caña A ese ingeniero Ese tal Claro Pero en mi situación En mi contexto En lo que yo quiero conseguir esta vida El sistema educativo No debería de seguir formando parte Al menos Eso es lo que pienso a día de hoy Después de este mes No me arrepiento para nada De haber tomado esa decisión Estoy muy contento con ello Me siento Que tengo mucha oportunidad Delante mío Mucho recorrido Mucho potencial Cada día voy consiguiendo mis objetivos Pronto subir un vídeo chicos De cómo ha sido mi recuento De objetivos de este año Respecto a cómo los puse al principio de año Y cómo hemos acabado Que creo que os gustará un montón Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo A muerte Vamos a muerte con el canal Vamos a muerte con los vídeos Vamos a subir más que nunca Mejor calidad posible que nunca Espero que os lo apoyéis Y nada chicos Os veo en el próximo vídeo Y hasta entonces Os vigilo Y haz el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!